El pasado junio iniciaron los trabajos de remodelación en la parte alta de Plaza Guadalajara en el centro Tapatío. A la fecha luce así, y por abajo apenas un par de negocios abiertos. El resto ya no lo ha hecho por las condiciones en las que se encuentra el lugar. María, como la llamaremos para cuidar su identidad, aquí trabaja y nos cuenta cómo van las cosas. Y aquí, ¿de dónde está esta bonchería? ¿Para qué? Ayer de hecho estaban sacando cosas, porque como se está humedeciendo, están sacando las cosas para proteger la mercancía. Porque pues todo está así y pues no se puede abrir, las puertas ya se están oxidando, vencí todo, tenía goteras. Y Rubén desde su joyería hace lo que puede. Estamos a un 70% menos de lo que vendíamos antes de que nos cerraran la plaza. Lo más que estamos haciendo es casi con los clientes antiguos que tenemos que no nos han dejado, porque gente nueva viene muy poco. Ante esto, autoridades del municipio de Guadalajara informaron en entrevista que todavía se trabaja en las filtraciones de agua y los trabajos se encuentran a un 30% de avance. Y que será posiblemente hasta diciembre para que el lugar pueda ser utilizado. ¡Gracias! ¡Gracias!